de las autoridades militares y de policía ante la amenaza de paro armado que circuló en los municipios de Argelia y Nariño en el oriente del departamento. La situación generó que una parte del comercio cerrara sus puertas en la noche del viernes. Para las autoridades, la zozobra en Nariño y Argelia fue impulsada por alias Camilú, a quien le siguen los pasos de cerca. Por eso, mantienen la oferta de una recompensa de hasta 40 millones de pesos para quien suministre información que permita su captura. Estos delincuentes están utilizando esto como una retaliación, como un mecanismo de reacción frente a la respuesta tan contundente que durante las últimas semanas se ha venido desplegando en ese territorio con la conformación de una burbuja de inteligencia para la afectación, desarticulación de esa estructura delincuencial liderada por los cabecillas alias Camilo o Camila y alias chatarra. A medida que la normalidad retorna al comercio de los dos municipios, las autoridades pidieron a la ciudadanía no hacerle el juego a quienes pretenden sembrar miedo por medio de las redes sociales. La fuerza pública está disponible 24-7 para asegurar su bienestar y tranquilidad. Además de los controles sobre los ejes viales y en puntos estratégicos de las zonas urbanas de estos municipios, las autoridades incautaron dos retroexcavadoras y cuatro motores que serían utilizados para la minería ilegal en la vereda Santa Rosa del municipio de Nariño.